Oh amado Jesús, Tú eres vida, esperanza y amor verdadero. Eres nuestro camino al Padre, y por ello hoy vengo ante Ti, para pedirte que todo salga bien. Oh amado Jesús, Tú que dijiste, cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, les será concedida. Te ruego de corazón y con una inmensa fe, que me concedas esto, que sin Tu ayuda no puedo conseguir. Oh glorioso Jesús, acompáñame en cada uno de mis pasos. No permitas que me aparte del camino correcto, y con Tu luz, indícame el sendero apropiado. Quiero ser de Tu agrado, y sabes que te amo más que a nada en el mundo. No te olvides de Tu servidor, y concédeme esto que tanto necesito. Jesús, Tú que diriges mi vida, y aunque en este momento solo puedas sentir angustia y ansiedad, estoy convencida de que pronto todo estará mejor. Oh amado Jesús, reconfórtame, y haz que mis tristezas y necesidades sean resueltas lo antes posible. Ayúdame a convertir mis problemas en bendiciones, y ayúdame, porque sé que lo que hoy me causa tristeza y dolor, mañana será una gran bendición. Dame la fortaleza para aceptar Tus tiempos y Tus planes para mí. Te lo pido de corazón. Amén. 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 Sauvamos. Amén. Amén. F Championship. titles.